Beatriz lo hizo señores, empata el partido 1-1. Es la zona más frágil, aquella a la derecha de Racing, por allí gana Colasso. Ya había tirado un par de centros, una nueva oportunidad. Creo que se confía Saja, allí llega el centro. Saja se confía, cree que llega con el puño izquierdo y no llega. Blandi, Beatriz solo, lo que tiene es que meterle la cara interna y ponerla arriba. Las facilidades de Boca por la izquierda, las debilidades de Racing por aquel costado, el error de Saja y la virtud de Blandi primero y de Beatriz después.